Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura. Esta noche dedicamos el programa al Festival Internacional de Santander que vuelve en su 71 edición para celebrarse en distintos rincones de la comunidad del 1 al 29 de agosto. Está con nosotros su directora Valentina Granados. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Un año, Valentina, ha pasado desde la última vez que estuviste aquí en Cantabria de cerca edición Cultura para hablar de la edición anterior. Una entrevista que yo ya en su día te comentaba que siempre empezábamos de la misma manera. Tú nos contaste lo que era para ti la cultura, de qué manera estabas vinculada a ella. Pero hoy no vamos a repetir pregunta. Pero sí, quiero saber, ya no es que es para ti la cultura, pero sí que es para ti, para Valentina Granados, el Festival Internacional de Santander. Es muchas cosas, porque es el FIS ahora, el FIS hace tiempo, claro. Para mí siempre ha sido algo muy entrañable, por una parte, por vivencias personales. Por otra parte, llevo mucho tiempo trabajando en la cultura y en la música, desde el año 85, hace mucho. Y claro, el festival es uno de los acontecimientos culturales del verano en España, que yo no sé a veces si desde aquí somos conscientes... De lo que supone el FIS. De lo que supone, la repercusión que tiene. Se mira al festival, se mira a ver qué va a pasar este año, qué hay. En verano es el Festival de Granada, la Quincena de San Sebastián y nosotros. Y el Festival de Perelada también, que tiene un carácter un poco diferente. Entonces tenía esos dos puntos de vista y faltaba el fundamental, que era el festival desde dentro, que es ya como la culminación. Para mí fue una ilusión enorme. Cuando Jaime Martín me propuso venir con él formando equipo para dirigir el festival, yo le dije que sí rápidamente, claro. Porque estaba deseando además venirme aquí. Vivir en Cantabria es un privilegio. Sin duda. Y yo sigo teniendo todavía la sensación de qué suerte. Me gusta recorrer la región y creo que la conozco bastante bien. Y entonces me parece que el festival aporta mucho tanto a los que vivimos aquí, no solo en Santander, sino en los marcos históricos por toda la comunidad, como una seña de identidad y un embajador de la cultura de Cantabria en toda España. Y internacionalmente tenemos que ser realistas, no es uno de los festivales punteros. Es un festival muy apreciado por su calidad, pero sobre todo en España es una referencia importantísima. Valentina, comentabas que, bueno, media vida vinculada al mundo de la cultura, señalas que el culmen ha sido el poder trabajar en este Festival Internacional de Santander. ¿Cómo se vive el festival desde dentro? Va por la época. Porque claro, nosotros lo disfrutamos, ¿no? Sí. Y de hecho, hoy vamos a desgranar parte de la programación que nosotros del 1 al 29 de agosto nos sentaremos allá donde vayamos a disfrutar de esa música, disfrutar de esa danza. Pero claro, vivirlo desde dentro es otra cosa. Sí, de todas formas, mira, ahora que comentas eso, recuerdo hace años venir a uno, porque yo venía aquí en verano siempre, ¿no? Y venir con mi marido a un concierto del festival, sentarme en la butaca, mirar al escenario y ver que había allí percusiones y una soplera local. Y le miré y le dije, esto es carísimo. Claro, yo ya estaba trabajando en eso. Y me dijo, pero ¿qué te importa si no es tuyo, no? Pero siempre tienes esa cosa, ¿no? Que te gusta mucho ir a conciertos con los que no tienes que ver porque te relajas. Pero es verdad que siempre tienes un poco esa cosa, ¿no? Desde dentro se vive por etapas. Hay etapas en las que se pasan nervios, se pasa, en los últimos años ni te cuento, la incertidumbre, las dificultades. Nunca es una labor rutinaria, nunca. Y eso, el día que sea algo rutinario, yo, ya no tiene sentido. No te puedes conformar, siempre tienes que intentar mejorar. Yo, cada vez, me dicen que estás contenta con la programación de este año. Pues nunca estoy contenta del todo, la verdad. No te lo he preguntado, Eva. Nunca estoy contenta del todo y me parece que eso es sano. Claro, porque quieres perseguir más motivos. No, también te digo, esto, como dicen las modelos, ¿cuál es tu defecto? No se dice. ¿Para qué vas a llamar la atención sobre lo que no está mal? Que a lo mejor a alguien le parece bien. Es verdad que todo está muy cuidado. No hay nada en el festival ahora mismo que... Se deja al azar, ¿no? No, todo está muy cuidado. Creo que todo lo que presentamos es de calidad. Hay para distintos gustos. Lo único es lo que falta. Lo que no has podido conseguir rematar, ¿no? Pero eso siempre se queda como para otro año, para otro año y poco a poco vas consiguiendo cosas que tienes ahí en la carpeta de los deseos, ¿no? Yo creo que, sin duda, quizá dos de los años, o por no decirte, confirmarte que dos de los años más complicados del Festival Internacional de Santander han sido estos dos últimos por la crisis sanitaria, por la pandemia que hemos vivido, que parece que por fin, ahora sí que parece que vamos viendo la luz. De hecho, hablaremos de novedades de esta 71 edición porque por fin recuperamos cierta normalidad, recuperamos los aforos. Pero, Valentina, ¿cómo recuerdas estas dos últimas ediciones que te comentaba antes de empezar, que te he escuchado llamarlos el Festival de las Emociones, ¿no? Porque había una grandísima, fíjate, se me pone la piel de gallina, habría una grandísima carga emocional. Mucho. Mira, 2020, claro, no fue solo para nosotros. Es verdad que era para todo el mundo, cada uno en lo suyo, por una parte, y en nuestro ámbito compartimos todas las dificultades, ¿no? Fue el momento en que todos empezamos a encontrarnos por Zoom. Creo que nunca he tenido tantas reuniones con mis colegas de otros festivales, la Asociación de Festivales, con el Ministerio de Cultura. Estábamos constantemente reuniéndonos, hablando de cuáles eran los problemas. Desde el primer momento. Y desde el primer momento, porque yo, para una charla que me encargaron, estuve repasando fechas y veía que en abril nos habían confinado a mediados de marzo. A principios de abril ya estábamos hablando de qué podemos hacer para volver. Estábamos pensando en la vuelta. Teníamos claro que en un sector como el nuestro un parón podía ser letal. Los músicos se les generó una situación tremenda, porque de repente, de un día para otro, empezaron a cancelarles todo, todo, todo. Es que eran proyectos de vida, proyectos de trabajo, ¿no? Entonces, cada uno reaccionó de una manera. Nosotros y la Quincena, por ejemplo, y el Festival de Granada decidimos ir adelante. No te voy a contar todo porque fue una odisea, pero conseguimos hacer un festival. ¿Conseguimos hacer un festival sin presencia internacional? No. Vino Minkowski, que vinieron de París en tren. Muchos grupos nacionales, formatos reducidos, mucha distancia en el escenario, el aforo muy reducido. Y fue... O sea, tú sabes la cantidad de gente que nos lloró en el escenario. Y lo que llorábamos en el público, pero lágrimas. Porque, claro, hubo dos cosas muy características en el 20. Que fue que nos pedían mucho ensayo. Normalmente al festival los grupos vienen con el repertorio preparado, porque vienen de aquí, de allá, de hacer sus conciertos. Lo tienen preparado, hacen un pequeño ensayo y el concierto. Pero, claro, durante seis meses los grupos no se habían podido juntar. Para muchos era el primer concierto en seis meses. Incluido Minkowski, por ejemplo. Entonces nos pedían más periodo de ensayos porque necesitaban volver a vanarse. Generalmente en el escenario agradecían, porque no se contaba con que fuéramos a volver a la actividad. Pensaban que, bueno, que al año siguiente. Pero nos empeñamos mucho, nos parecía que teníamos una responsabilidad con la propia historia de los festivales, con el público que necesitaba escuchar música en vivo y con los músicos, por supuesto. Y tiramos para adelante. Y entonces en el escenario agradecían y se les quebraba la voz y lloraban. Y llorábamos en el público. Y escuchar música en vivo era como un bálsamo. Era un oasis dentro de todo lo que estábamos viviendo. Y el año pasado, entonces terminó el festival de 2020 y fue que bien, que jabatos, hemos hecho el festival de la pandemia. Ya está, ya hemos pasado este momento difícil en nuestras vidas. Volvimos, efectivamente. Llegó el otoño, la cosa se complicó otra vez. No sabíamos qué festival podíamos hacer o qué no podíamos hacer. Porque era todo muy sobre la marcha. Sobre la marcha. Es decir, un día los datos estaban más arriba. Había además para el tema de cultura. Estuvieron, si te acuerdas, estuvimos. Más aforo, menos aforo. Pero no solo eso, es que se nos olvidan las cosas. Estuvimos confinados en la comunidad entre noviembre y abril, me parece. Que no podíamos salir de nuestra comunidad autónoma. No podíamos. Y de toda la ventina. Y muchas estaban igual. Entonces no sabíamos cómo... Pero curiosamente, al extranjero sí se podía ir. Ya, sí. Era una cosa muy rara. Pero bueno, no sabíamos a quién podíamos invitar, a quién no. Qué distancias tenía que haber, qué tamaño de agrupación podíamos tener. Bueno, fue complicadísimo. El año pasado fue casi más complicado que el anterior. Porque el anterior era... Estaba claro lo que se podía y lo que no se podía. Exacto. Pero era delante, atrás. El aforo del 50%, pero en mitad del festival hubo amenaza de que pasábamos a otro nivel y se reducía al 30%. Vendíamos un tercio del aforo y el martes, cuando se veía el nivel, abríamos hasta el 50%. Unas aglomeraciones en la taquilla, que eso está muy bien, la verdad. Pero fue de muchísima emoción el año pasado también. Porque se había perdido el miedo. Así como en 2020 la gente estaba muy reticente y se entendía ese miedo. El año pasado ya estábamos vacunados y eso fue bastante importante. El año pasado vendimos todo lo que había. O sea, se nos llenaba todo. Y era una ilusión, era por parte de todo el mundo. Me da un poco de rabia reconocer algo bueno dentro de la pandemia. Porque a mí me parece que la pandemia tenemos todos que tener claro que ha sido un asco sin paliativos. Y entonces eso de andar buscando ventajas y que hemos aprendido, será una cosa personal un poco tonta, pero me cuesta. Pero hay que reconocer que hemos vuelto a darle valor al hecho de estar todos juntos. Al encuentro, ¿verdad? Exactamente. Y por eso este año para nosotros es el Festival del Reencuentro. El Festival del Reencuentro. 71 edición, Valentina. Del 1 al 29 de agosto. Festival del Reencuentro, festival que viene con novedades. ¿Cuáles son esas principales novedades de esta 71 edición? Siempre nos preguntáis por las novedades y el festival sigue una línea bastante coherente. Novedades importantes, envuelve el 100% de los aforos. El 100% de los aforos, sí. Ya es la novedad. Es una recuperación. Y no solo es el 100%. O sea, cuando hablamos de recuperar el 100%, no es solo el aforo en el público, es también en el escenario. Claro, yo te hablo del escenario. Porque en el escenario hemos estado con formatos pequeños para poder poner a la gente con la distancia necesaria y demás. Este año podemos traer agrupaciones. Podemos terminar con un concierto como el que tendremos de Filarmónica Checa, que dirige Semión Bíscop, con el Orfeón Donostiarra y los solistas haciendo la misa glagolítica, que casi ni caben en el escenario. Que hacía mucho que no veíamos tanta gente. Y en la primera parte, concierto para dos pianos de Martinú, que también, en términos de espacio, ocupan un montón. En términos de música, es un repertorio que no es muy frecuente, pero es brillante, es un repertorio de subir el ánimo a todo el mundo. Y eso yo creo que lo vamos a notar. Un guiño también hacéis en esta edición al público en lo que respecta a las entradas. Sí, hemos reducido un poco el precio, un poco un 15% en las entradas de las zonas altas de la Sala Argenta. Porque son las entradas más baratas y queremos dar facilidades a esas personas que quieren venir. Sobre todo porque para venir a un concierto no son muy caras, pero hay mucha gente a la que le apetecen muchas cosas en el festival. Y ahí es donde, y las otras hemos mantenido los precios. Otra novedad, perdona, que vuelva atrás, es que vamos a tener ópera, que hace muchos años que no se hacía. Pero sí quiero aclarar que no es ópera escenificada, es ópera en versión de concierto dramatizado que se llama. Es decir, los cantantes no están estáticos con su partitura, sino que hay un poco de movimiento escénico. Pondremos unos sobretítulos para poder seguir la trama de la ópera. Y hemos optado por la calidad musical. Hemos optado por tener a Mark Minkowski, que está haciendo las óperas de Mozart. Lo ha hecho en el Teatro del Liceo, lo ha estado haciendo en Burdeos, lo ha hecho en unos cuantos teatros. El nivel es buenísimo, es un mozartiano de primer orden. Como su vuelta a los escenarios en 2020 fue aquí en Santander, se ha creado una especie de vínculo más entrañable. Y entonces nos gusta que venga porque viene con un interés especial. Y eso yo creo que es una novedad importante. Es decir, no vuelve la ópera en escena, pero sí vuelve la música de ópera al festival. Valentina, ¿en qué lugares se va a celebrar esta 71 edición del Festival Internacional de Santander? Pues como siempre, en el Palacio de Festivales tendremos los grandes conciertos sinfónicos, la danza, que tenemos tres espectáculos. Y hablaremos de ello a continuación. Vale. Luego tenemos el ciclo en el Centro Botín, que ya el año pasado hicimos, ya habíamos hecho algunos conciertos, pero eso se ha ido consolidando. Hay un determinado repertorio, una determinada forma de hacer música, que tiene su sitio allí perfecto. Y además es muy bien recibido por el público el hecho de hacerlo allí. Entonces vamos a hacer allí tres conciertos. Es música más de nuestros días. Y vamos a hacer un concierto, dos conciertos en torno a Bach, que son lecturas diferentes, llevándolo al terreno del jazz. ¡Qué bueno! Y son fantásticos. Uno es Moisés Pesanche, con su trío, que hace una cosa que se llama Bach Reinventions, que es un encargo de la Fundación March. Es un nivel de calidad fantástico. Y va a hacer esta lectura, llevándolo al jazz de Bach. Luego Antonio Serrano, que es un armonicista, toca la armónica figura mundial. Hace giras por América, bueno. Y hace un concierto también en torno a Bach. Bach y Bach se llama. En la primera parte hacen una interpretación más académica. Y en la segunda parte hacen otra relectura. Con lo cual tenemos la oportunidad de verlo de dos formas. Unido a que en el Palacio de Festivales estará Vox Luminis, que es una formación puntera ahora mismo con una lectura absolutamente académica e historicista. O sea que tendremos la posibilidad de verlo de distintas formas. Y luego también vendrá el Ensemble Extremo, que dirige Jordi Frances, que va a hacer obra de compositores españoles contemporáneos. Con una cantadora también haciendo canciones de Lorca, es decir, música de los últimos siglos. Y además interpretando todo más suelto. Y eso a mí me gusta, atender a esa parte del público. Y luego los marcos históricos, que es una parte del festival que a mí me encanta. Es buenísimo. Y además de esa manera acercamos, yo creo, también el Festival Internacional de Santander a otros rincones de la comunidad. Hay gente que vive en determinados municipios, en determinadas zonas. Oye, que no tenga la posibilidad de desplazarse a Santander o por lo que fuera. Pues ahí va el Festival Internacional de Santander. Sí, sí, lo llevamos. Aparte de disfrutar en sí de voy al concierto, pero ya hago como el plan. Ya de paso conozco el municipio, conozco la zona, porque es que Cantabria es para eso. Y eso me parece un plan fantástico. Vamos, ese plan yo antes de trabajar en el Festival Internacional. Ya lo hacías. Hombre, porque claro, vas a sitios preciosos, te das una vuelta, cenas antes o después. Y bueno, es un plan maravilloso. Y además los marcos cada vez tienen más personalidad. O sea, tienen una personalidad especial, que es que acogen a los grupos españoles que hacen música antigua, barroco. También hay música de cámara, pero lo que marca más la programación es eso. Entonces, hemos recuperado municipios que durante la pandemia... Habían... Sí, porque el primer año lo que se mantuvo prácticamente igual la programación en 2020 fueron los marcos. Solamente hubo que cancelar un concierto, que fue para los músicos una bendición. Y este año hemos recuperado municipios que no habían querido hacer, porque lo que hicimos fue recolocar, ¿no? O trajimos al Palacio de Festivales y tal. Pero municipios que se habían bajado, digamos, han vuelto a los marcos y además incorporamos uno nuevo, que es Varello. Vamos a hacer un concierto en la Iglesia de Ajo por primera vez, que yo estoy encantada, la verdad. Valentina, sin duda, un programa con muchísima calidad. Por repasar algunas otras de esas citas que también tú ya nos has ido comentando. Me gustaría que nos hablases de esos dos solistas de referencia mundial que van a actuar en el Festival Internacional de Santander. Más de dos. Entre ellos, Lan Lan, el pianista. Lan Lan es aparte de lo demás. Es indefinible, ¿no? Sí, porque es un magnífico pianista, es buenísimo, la verdad. Pero además tiene un componente mediático que es raro que tengan hoy en día los intérpretes de música clásica. Y eso es muy bueno, porque ayuda mucho a hacer llegar esta música a gente que a lo mejor no presta atención. Y a mí yo no estoy nada en contra de eso, siendo como es, que la calidad es indiscutible. O sea, es realmente una figura. Pero Lan Lan, por ejemplo, ha conseguido que no sé cuántos millones de niños en China estén estudiando piano. Es que eso ya... Y eso, y cuando va a cualquier sitio, y aparecen otro tipo de programas de televisión y tiene otra repercusión. Y eso es buenísimo. Pero además, es que ahora mismo una figura como Lan Lan, yo estoy muy contenta de haber podido conseguir esa fecha para que venga a Santander, que no ha sido fácil. No puedo imaginar. Ni mucho menos. Pero para que podamos tener la oportunidad de juzgar por nosotros mismos aquí. Porque habrá quien no le guste. Bueno, claro. Él va a tocar Bach también, va a tocar las variaciones Goldberg. Lleva muchos años trabajando en ellas, acaba de grabarlas. Y es una interpretación muy personal. Habrá quien le parezca bien, quien le ponga pegas. Yo he estado en el Teatro Real, hizo este mismo recital en abril. Y te encantó. Sí. Y además, estaba... O sea, todo el Teatro Real, lleno hasta arriba, todo el mundo en pie, gritando bravo, bravo. Y yo decía, yo quiero esto en Santander. Y lo vas a tener, Valentina. Y que nos cuentas de la violinista. Jan Jansen. Maravillosa. Maravillosa. Porque además viene con la Camerata Salzburgo, que es una agrupación de tamaño medio. Pero haciendo un repertorio, haciendo Mozart, que para hacer con la Camerata Salzburgo parece que es bastante lo suyo. Y no solo como intérprete, es que es un músico de una pieza. O sea, que también... Muy joven, además. A mí todo el mundo me parece. Es que yo por lo menos, mientras la escuchaba, mientras la veía, me encantaba. Porque me parece también, como nuevas generaciones... Sí, pero tiene una carrera larga, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, joven, claro. Es que para mí joven es todo el mundo también. Bueno, para mí sí que es joven todo el mundo. Pero viene ella, pero viene también... Bueno, viene una figura como Gardner, que ya ha estado en el festival. Sí, que está muy hilado también al Festival Internacional de Santander. Y siempre como que lo vinculo a Gardner. Bueno, sí, es la tercera vez que viene desde que vinimos nosotros. Sí. Pero es que es figura de primer orden, ¿no? Y la primera vez que vino yo me asustí un poco, porque aquí no era conocido. Y era como, es que traes gente muy rara. Y yo decía, Dios mío. Pero sí, ¿sabes? Es una figura fundamental. El 1 de agosto estar aquí, ¿no? El 1 de agosto. Gardner. Pero luego también viene Renaud Capuzón, que es un gran, gran violinista. Es verdad que quizá Janine Jansen es más conocida, ¿no? Sí. Pero es que, mira, siempre dudas mucho, ¿no? Porque por lo que te decía, sabes lo que falta, lo que hubieras querido. Pero tengo que reconocer, y a lo mejor suena un poco así, pero que voy repasando el festival y digo, bueno, pues que apetece todo, ¿no? Sí, apetece todo. Porque tendremos también a la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española también. Sí, porque vienen a hacer las finales del concurso de piano. Y luego hacen un concierto con Asier Polo, que va a estar fenomenal ese concierto, porque Asier Polo, Premio Nacional de Música, violoncelista destacado, va a estar muy bien. Luego tenemos un concierto que a mí me gustaría que viniera mucha gente, la verdad. A ver, ¿cuál? Es el de la Orquesta del Principado de Asturias, que hemos conseguido que venga a dirigir el Im Chan, que es una directora que es titular de la Orquesta de Amberes. Y fíjate que tengo pendiente, creo que es su presentación en España. Y es una chica bastante joven, está haciendo muy buena carrera, y bueno, está muy bien que venga una directora. Llevamos intentándolo años, ¿eh? Lo que pasa es que luego no cuadra con una, con otra. Nunca hemos querido que viniera a dirigir una mujer solo por ser mujer. Hemos querido que viniera una buena directora, que ya hay unas cuantas. Y el Im Chan es una de ellas. Y va a dirigir además un concierto muy especial, porque hemos encargado, hacía muchos años, esa es otra novedad, que no se encargaban obras a compositores. Entonces, como hemos pasado todos lo que hemos pasado en estos dos años, hemos querido encargar a dos compositores una obra para orquesta breve, pero que recogiera qué ha sido lo que hemos pasado, ¿no? Es verdad que cuando nos encargamos la obra, fíjate, las vueltas que da la vida, cuando nos encargamos la obra era en un momento en que ya, era como, bueno, esto ya ha pasado y miramos hacia el futuro con optimismo. Desde el momento en que se lo encargamos han seguido pasando cosas, porque miramos con optimismo, pero porque ya hemos decidido instaurarnos en el optimismo, porque no podemos ya. Entonces, pero son muy bonitas las dos obras, recogen esos sentimientos tan especiales de este tiempo y nos parecía que era una aportación interesante que se plasme en música lo que hemos vivido, porque se plasmará en literatura, se plasmará en artes plásticas, pues queríamos que quedara también recogido ahí. Y el encargo ha sido a Israel López Estelche, que es santoñés, aunque él no vive aquí ahora, creo, pero no, ahora no vive aquí, pero vamos, es santoñés y ejerce de santoñés y tiene una carrera como compositor importante y tiene prestigio a nivel nacional. Y Beatriz Arzamendi, también, para que fuera una compositora y un compositor, que también escribe a favor del público, por decirlo de alguna forma. Son dos compositores que yo creo que va a gustar mucho la obra y estamos contentos con eso. Y van a estar estas dos obras, también va a estar Xerezade en el mismo programa, quiero decir que no va a ser todo obra nueva, sino que buscamos una conversación, pero yo creo que ese concierto va a estar muy bien. Bueno, y todos. Y todos. Y es que, además, el año pasado también nos pasó con Valentina, que se nos pasa el programa rapidísimo, porque ya prácticamente, además ya me están diciendo que nos tenemos que despedir, Valentina, pero rápidamente, antes de que te marches, hablar también de la danza, porque hablábamos de la música, pero importantísimo, por lo menos, mencionar, hacer mención a esa danza que vamos a poder disfrutar en esta 71 edición. Sí, vamos a tener tres espectáculos de danza muy diferentes. Por una parte, el ballet de Carlos Acosta, haciendo Tocororo, que es como una especie de suite cubana, con unos músicos cubanos en el escenario. Qué bueno. A mí me gusta mucho el ballet con música en directo, no siempre se puede hacer, pero es fantástico, es lleno de vida, vibrante. Después tendremos el ballet flamenco de Andalucía, que ya ha estado también en el festival, que es un nivel de calidad fantástico. Es la compañía institucional de la Junta de Andalucía y hacen el maleficio de la mariposa, que es un espectáculo del que ellos están muy contentos y yo creo que con razón, porque es un flamenco, o sea, es flamenco puro, como esa compañía hace, pero además es en torno a las canciones de Federico García Lorca y a la mujer, es muy conceptual, pero es de flamenco, no nos engañemos. Estéticamente precioso. Y después cerramos el ciclo de danza con la compañía Cafir, que es una compañía de París que integra danza urbana con la danza contemporánea. No sé cómo vamos a contarlo para que venga el público, que lo puede pasar bárbaro. Es para todo el mundo, porque esta compañía ha estado el invierno pasado, la anterior en Oviedo, con un público, digamos, de gente más mayor y tal, y les ha vuelto locos. Yo los he visto en Madrid hace un par de años en el canal y también público encantado de la vida. Pero es que además de ese público tradicional de la danza, me gustaría que viniera público joven, porque lo pueden disfrutar muchísimo y a ver cómo podemos contarlo, cómo podemos transmitir ese, venid a verlo, que lo vais a pasar bárbaro. Yo creo que, seguro que lo hará. Valentina, nos tenemos que marchar. Es que podríamos seguir hablando de tantas citas, entradas y a la venta. Ahora están a la venta los abonos de ciclo. Abonos, vale. Ha terminado la venta de abonos generales y ahora están a la venta los abonos de ciclo. Y el día 1 de julio, 1 o 2, empieza la localidad de suelta. Sí, sí. Y bien, está respondiendo bien el público, la verdad. De momento, los abonos siempre es una venta más especial. Pero yo sí recomendaría que miraran los abonos, porque si les gusta un género específico, merece la pena, porque tienen un descuento, lógicamente. Valentina, ha sido un verdadero placer que hayas estado un año más darte la bienvenida en este plató, que podamos hablar de recuperar aforos, ya no solo en el público, sino en el escenario, que podamos disfrutar de cada uno de esos conciertos, de esos espectáculos como se crearon para hacerse. Enhorabuena tanto a ti, que estás hoy aquí, como a todo el equipo que formáis el Festival Internacional de Santander, porque sin duda es un trabajazo increíble. Fundamental. El equipo es fundamental. Además, el entusiasmo y las ganas. Eso es un lujo. Valentina, enhorabuena. Gracias a vosotros por dejarnos contarlo. Seguiremos hablando del FIS. Seguiremos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también, como no, por habernos acompañado una semana más. Y por si todavía les queda alguna duda de lo que nos espera en esta próxima edición del Festival Internacional de Santander, se lo mostramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!